Arsenal de Springfield Precaución, no apunte a la cara ¿Y si no funciona, Homero? Entonces tengo un plan de apoyo Miren, mientras los incautos están sentados moviendo los pulgares y cantando así Papá, el plan... A eso voy, ya voy Bueno, mientras ellos están... Papá Tomamos el auto, cruzamos el puente y salimos de la ciudad Mientras todos ellos siguen cantando así Papá, están disparando el cohete ¡Oh, bien sí! ¡Oh, ya no podremos salir de ahí! ¡Destoyó el puente! ¡Estamos perdidos! En momentos así quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores No tenemos escapatoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!